Bueno, ¿qué hacemos? ¿El Power Ranking? El Super Power Ranking Venga, vamos a con el Power Ranking Semana 3 de Power Ranking Bueno, vamos a ver Primero pongo, ¿no? ¿Cómo estaba esto? Sexto Séptimo, honorable Los Kings Gracias La semana pasada no dijimos nada de Los Kings Fue hace dos Pero este a Los Kings Bueno, es que este muy choquín, muy choquín Pero luego no nos vota, ¿eh? Pues es que si voto me ganan dos Bueno, la gente del chat también puede hablar Ah, la gente del chat puede votar, ¿eh? Porque Javier estaba un poco con prisa y tal Si no, la habíamos dejado hacerlo Con nosotros Que hoy si empate decides tú, Daniel Así que casi, casi Casi, casi llegas a Los Kings arriba Mínimo al dos A ver, seis No, pero si quieres pon también el cuadro de cómo están ahora mismo los playoffs Sí Sí, te hice la diapos Lo voy a poner ahora, sí Por fa Bueno, iba a tener aquí otra página preparada No, igual ya está la diapos No, igual ya está la diapos Como que ahora sí A ver Aquí está ¿Esta de hoy? ¿La de hoy? Sí, sí Sí, la actualizada Iba a cargar el este de la NBA Pero bueno La tenemos aquí Pues perfecto Por nada, mira Hombre Que por cierto Los Lakers Semana que sigue Clasificado a partir de lunes Ya van dos semanas consecutivas Dato histórico Sí, sí Pero parece que están ahí Es el día de la marrota Oye, qué feo Perdió contra los Bulls Partido horrible Oye, y el miércoles revancha Bueno, el miércoles de aquí en México Sí, pero juegan Pero juegan en Chicago Más bonito partido No Le reusan creo en ti Ángel, Ángel Ángel Vamos Bulls Vamos Bulls Es que es imposible que jueguen otra vez tan mal Sí, con que defiendan un poquito Han ganado los Bulls O sea, con que defiendan un poquito Un poco que defiendan Ya ganan Es que Patrick Beverly Quiere venganza Quiere ganar los dos No voy a hablar muy alto Porque jugamos hace poco Nosotros En doble explotamiento con Chicago Y el primero salieron a pasearse Y nos ganaron Ah, por eso te digo Ah, bueno Los Bulls están agarrando mucha fuerza Me da gusto Pero dos días después Empezamos con un 23-1 de salida Para dejarle las cosas claritas Pero no fue No fue Déjalo Bueno Sexto clasificado Así ya Sin discutir Nada más O sea A lo violento Sí, que ahí discutimos Las clasificaciones No, no Tampoco Del este y del oeste Que por cierto Mepi ya agarro el segundo Se lo quito A sacramento Cleveland ya clasificado Sí, por ejemplo Por el este Ya están Milwaukee, Boston y Fialgia Ya clasificados A mí aquí no me parece Cleveland Como la clasificada A mí tampoco es la que tengo yo Oye, pero ya hay cinco Bueno Hay cinco diferencias No lo van a alcanzar Sí, hombre Sí, sí Los a los Knicks Pues sí Bueno El mismo caso pasa en el oeste ¿No? Que le sacan seis partidos Los Kings a Sands Pero no está clasificado Automáticamente para Periód Las cosas Las cosas Bueno Bueno Sextos Qué complicado Es que es complicado Sí Ponme a los Caps A los Caps Pero vamos a ver Esta conversación Creo que ya la hemos mantenido Sí ¿Veis a los Caps Con opciones de content Mira Paso De sacramento Últimamente Este año Traigo buena suerte En el básquet Así que Creo que Es que Se sigo pensando En Memphis Fíjate Llevan cuatro victorias consecutivas Bueno Seis Nada Seis 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 Que ahora mismo Tendría que jugar Contra Pelican ¿No? El ganador Entre Pelican Su Minnesota Que me dijeron Que Minnesota Ni me va a pasar A Play-in Que Están ahí Están ahí Deberían pasarlo bien No Llegaría Warrior A Warrior No Yo creo que todavía Están un poco verdes Para ganar Los Warriors Yo Fíjate Digo Warrior Y a cada uno Hemos dicho uno Ya decide Daniel Nadie No 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 dijiste nada JC No Yo dije Memphis Julius Che que está activo Aquí en el chat Ah Julius Vota Es importante Tu voto Vale por dos Fíjate Fíjate Por ejemplo Estoy mirando Aquí el tacatón Ya Memphis Le queda Uno contra Milwaukee Dos contra Clippers Uno contra Pelicans Ah Entonces Probablemente Memphis Caiga Y Warriors A ver Donde está Warrior Warrior le queda Denver Sacramento Pelicans también Importante partido Ese partido De Sacramento Lo voy a ver Ahí voy a saber Que Y tú Ángela ¿A quién has dicho? Perdona Warriors Ah Warriors Vale 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 Juli Puedes votar Si no Ah Decide tú Espera 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 Vamos a pensar Esto que Dice Memphis Los Bags Los Clippers Bueno es que dos Dos partidos Con los Clippers ¿Qué con los Clippers? Pero Sacramento Que no va a subir Ahí O sea Yo creo que van a Seguir quedando Segundo Sí hombre Yo creo que Memphis Se queda Segunda Conferencia Vamos O apenas que le vaya Muy mal Clavio ¿Sabes que quedan A ver cuántos partidos Que quedan Ocho partidos Sí menos Sí menos de diez Ocho Pues Voy a hacer una OPA Hostil Y para que no Diga Daniel A Cleveland Me voy a unir A Memphis No Está bien Está bien Se acepta Se acepta Pero Acuérdate Cuando Memphis Le gane En Nueva York No perdón A Cleveland Le gane En Nueva York Va a dar pelea A los Cleveland No no Pero si lo normal Es que escribe La gana En Nueva York Espero que sí En qué fracaso Se diga Si no O sea Yo por ejemplo Aquí no le veo Como el año pasado Que en el último mes De competición Las últimas tres semanas Se desinflaron Totalmente Son más constantes A pesar de que han cambiado mucho Su estilo de juego Del año pasado A este Ok Entonces Sextos Por Debajo de la manga Memphis Yo creo que Dani te ha hecho Ángel el lío No quiero decirte nada Es que Bueno Que haga lo que quiera Pero me dolía mucho Me pone aquí Entre los seis primeros No Yo creo que El Cleveland Sería el séptimo Posiblemente Séptimo Ocho Con Sacramento A lo mejor Pero No veis antes Que aquí Cleveland Yo que sé Cualquiera de los estes Que en el oeste Hay mucha igualdad Denver Phoenix Clipper Warrior Memphis Fíjate Fíjate Pero como Entre ellos Como entre ellos Se tienen que eliminar También O sea Sí Ese es el detalle Que yo le veo también Claro Tú por ejemplo Ves aquí Ángel Tú ves aquí Un Phoenix Lake Clippers Pues uno de los dos Se va a la calle Y ahí te baja el ranking Claro Sí Pero bueno Es que La parte de arriba del oeste Lo que decíamos La semana pasada Es que está muy complicada Y si Warriors Consigue la sexta plaza Y si Warriors Obtiene la cuarta O quinta Si le va muy bien Yo creo que Warriors Yo creo que Warriors Va a ser lo suficientemente Inteligente Como para no subir De esa sexta plaza Fíjate Ya lo hicieron el año pasado Espérate Quiero ver tu calendario Lo que pasa es que Es complicado Porque están todos los equipos Muy cerca Sí Es lo que te complica O sea No está tan fácil Ayer perdieron Contra Minnesota Claro Otros años Puedes calcular Dejarte ir un poco Fíjate Luego siguen Pelicans Sports Nuggets Thunder Kings Y Blazers Entonces Siento yo Que van a ganar más De lo que pueden perder Porque Pelican Es como que Pero por ejemplo Contra el octavo Contra el A ver El séptimo Tienen una victoria Del corchón ¿No? O sea que pueden jugar Pueden jugar con esa victoria Depende de lo que haga Siempre Minnesota Agua es Minnesota No crean con Mike Conley Mike Conley Me la saben Muy bien Recuperar A Kat Oye Kat Muy bien El Kat Pero bueno Quinto puesto Porque Memphis ya es sexto Quinto favorito Quinto favorito Según nosotros El favor Aclarando el punto Yo aquí sí que podría Y la gente del chat Puede votar Sí, sí, sí Pueden votar Es justo Pueden votar Yo aquí pondría A Carry and Friends A Warriors Pon a Carry Eso significa No, pon Andrew Wiggins And Friends Eso significa Que Sacramento se va a la calle Sacramento se va a la calle A la primera Y Memphis a la segunda Y Memphis a la segunda Sí Bueno Es que yo creo que Los Warriors Yo creo que Wiggins Tiene problemas personales Estuvieron comentando Sabes estar comentando Pero yo creo que Wiggins Antes de No sé si se acaba la temporada El día 9 El día 10 De abril Yo creo que va a jugar antes ¿Pero qué le pasa? ¿Sabemos? Es un tema personal Ya, ya No se sabe No O no juega más Uf, gran baja Mira que me extraña Me extrañaría Yo creo que le han dado Estas semanas O estos partidos Para que intentar Reconducir la situación Que tenga Me extrañaría Que no jugase Más teniendo Es que ya tengo Tiene un cuadro Si se queda así Como está ahora mismo Tiene un cuadro De plío Bastante asequible Entre comillas Pues tú Ya te Es lo que estamos hablando Denver Phoenix y Clippers Que a lo mejor Son los tres equipos Más fuertes del oeste Con permiso de Memphis Es que se van a enfrentar Entre ellos Pues yo no sé Si debe decir Denver o Clippers ¿Verdad que Memphis Tiene dos partidos Contra Clippers ¿Le quedan dos partidos Contra Clippers? En el calendario Es un yo Sí, sí Dijiste Depende mucho Es que Clippers Puede caer hasta Si muy mal le van Séptimo Porque a Phoenix No le veis Yo es que a Phoenix Le veo Yo a Phoenix Es que yo Yo todavía no sé El fit Que puede tener Durán con Booker La verdad Es que han jugado Dos partidos Juntos Y dos partidos No es más Pues para Phoenix También O sea Phoenix es Es lo que comentaba antes Phoenix es favorito Para la conferencia Oeste Es el máximo favorito Yo lo que creo Es que le llega Un poco pronto El posible emparejamiento Phoenix-Clipper Si termina producindos A Phoenix Phoenix Necesitaría Un comienzo Un poquito más Más suave Venga Klipper Klipper Memphis Daniel Te toca a ti Hace rato Klipper Memphis Voto por Voto por Klipper 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 Siento más difícil Siento más difícil Que te toque Klipper Por la juventud Que tienes Con esto Que igual Duele más Juliuch Juliuch Con todos los cambios Que hay cada noche Complicado aventurar Enfrentamientos Bueno aquí nos mojamos Sí aquí al final Lo que vamos Intentando es Decir Si voy a Las Vegas Y tengo que apostar ¿Cuál es mi sexto favorito? ¿El quinto? ¿El cuarto? También miras un poco El cuadro Y tal Entonces Bueno Ganó Klipper Cuarto Ah ya vamos Para el cuarto Ha ganado ya Klipper Es el quinto Vale Sí Ha votado Klipper Yo Voy a decir Boston Porque Oh Los acaben Los tumbas más ¿Cuándo? Checa el ranking Mira Cuarto Ahora se me va a pasar A ver Pone a Denver Yo Denver Venga pues Yo pongo también a Denver Pues Denver Es que la otra vez A Denver Lo pusimos muy mal De gracia Hombre Denver Lo pusimos La primera semana Terceros Y la pasada Cuartos O sea Tan más no está Yo parto Daniel Que Para mí Los dos mejores Equipos Son Milwaukee Y FIA Y van a llegar A la final Mi top 3 El único Que puede romper Eso Del este Yo creo Que es Boston En mi teoría En el oeste Ahora mismo Pues hay muchas Incónditas ¿No sientes Que en el este Boston He visto un efecto De sus partidos Tatum se está yendo Para abajo Y Brown está sacando O sea Está pasando Lo de los playoff Otra vez Sí Tatum abajo Jalen arriba Está comiendo el mandado Sí Hombre Yo creo que Brown no ha hecho Una declaración Esta semana Diciendo que estaba Preparado para asumir El liderato Del equipo Algo así O bien Si no le daban Lo que él estaba buscando Podría pedir cambio Así Así Literal No sé Pero bueno No sé Yo por ejemplo Puedes decir eso En un equipo A lo mejor Que no eres candidato O ya has conseguido Dos anillos O tres Dices Mira Prefiero volar solo ¿No? Andan muy alzados Como los de Memphis Ahí Prefiero volar solo O para ver Lo que puedo hacer Por mí mismo Que estar a la sombra De Tito en este caso Pero es que todavía Boston No No ha dado Así Y fue humillado En las finales Tenemos que decirlo Así como Daniel ¿Te imaginas Que sale a la Agencia Libre Y lo coge San Antonio? A Brown Con Víctor Con Víctor Vamos a playoff Vamos a playoff Mínimo Sexta plaza Con el Víctor Víctor y Brown Es muy Popovich Brown Me parece a mí Muy trabajador En ambos lados De la cancha Ya lo tuvo En la selección De Estados Unidos También Buena idea Vamos a proponer En la publicación Brown Go Spurs Bueno Puedes hacer un hashtag En Twitter ¿No? Sí Víctor Virales Bueno Entonces El cuarto Hemos dicho Denver Entonces Sí Vale Pues ya Los tres Están claros Arriba ¿No? Y yo creo que Están colocados Sacramento Fiadelfia Y No lo tengas tan claro Yo tercero Agosto Entonces Ya Sí Agosto También Agosto Sí Siento que se le está cayendo Un poquito La temporada No es el playoff Pero la temporada Se le va a caer Porque Garineri Perdona Garineri ¿Para cuánto tiempo? Decían que volvió Para finales de temporada Según yo Para mí Que no vuelve Por la lección Mediado de abril La última vez que lo vi Quiero recordar Ahora que lo pienso Yo creo que una vez Que lo estuvimos hablando Creo que era Por eso Para abril O para finales de marzo O algo así Pero vamos que Estoy entrando en la lista De lesionados No sabe qué pone Pero a Boston ¿Qué se le hace más fácil? ¿Miami? ¿O atlant? Calinari 15 de abril Sí Uf Sí Es que vuelve A Boston Hombre Se le hace mucho más fácil Atlanta Tiene mucho menos oficio Que Miami Claro Yo Te digo porque Miami Es perro que ladra Y si muerde Es peligroso Miami Miami Al final Pues es que tiene Mucha experiencia En muchos años Por eso No es un equipo sencillo O sea Tú sabes que a lo mejor Ganas a Miami 4-0 Pero posiblemente Los cuatro partidos Los sufras Para ganar Y mucho Tiene buen entrenador Jugadores veteranos Que han estado Entre guerra mundiales O sea Cambio a Atlanta Ha matado a los Knicks Ha callado todo el estadio Ha estado en una que otra guerra mundial Pero si Al Atlanta le hizo 74 puntos Al descanso Indiana Paises El otro día 74 puntos Y ya bueno Juego muy bien Indiana Sí bueno Hasta que expulsaron Hasta que expulsaron A Trey Young Y Atlanta fue para arriba Sinceramente Es la verdad De todas formas Sí Cuando se puso a defender Un poquito Atlanta Y se sacó el partido Ya está Yo creo que no hubo mucho más Que digo que el cuadro este Que hay ahora mismo Miami tiene pinta Que se va a meter Entre los seis Primero ¿No? Por Brooklyn Sí Oye Ángel Es que Te caería peor Si te tocaba En primera ronda Miami Que Brooklyn No hay que 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 Miami Que no tengo ganas Miami nos toca Casi todos los años Ángel Hace Hace 30 segundos Miami Es perro viejo Para Boston Tal Pero hay venganza Hay venganza De esta forma La hora que jugamos Con Atlanta Nos eliminaron Me da un poco miedo Tienes cuidado ¿Dónde estará Mi Ben Simons Sí pero bueno Voy a defender un poquito A Ben Simons La bandeja esa Que estaba debajo De la canasta Y estaba solo Que la pudo hacer Y pasó afuera He visto a varios equipos Que lo hacen O sea Varios equipos Que está el pivo Solo debajo De la canasta Que es saltar Y meterla O sea Está solo Pero tiene mucha tendencia A tirar de tres Sacarla afuera Y tirar Eso lo odio De la NBA O sea Es que Vives y mueres Por y para el triple Muchos equipos O sea Ya te digo Que pesa Al que coge Reboto ofensivo Solo debajo la canasta Y en vez de Tirar La pasa afuera O sea Pero en muchos casos ¿Habéis visto Lo que dice Martín J.T. en recuadro El cheto Haciendo mates Ah Que ya se lo ha visto Haciendo mates Hombre Lo raro es que Midiendo dos TC No los haga No, no Esperemos que el cheto No ande así Jugando ligas de verano Que no debe Se recupere Vamos a ver Yo creo que el cheto Está recuperado Hace tres o cuatro meses Lo que pasa Es que no quieren Tampoco No quieren llegar A playoff a gusto No, pues yo creo Que al final Todo el mundo sabe Que físicamente Está muy Muy poco desarrollado El chico Y total Se lesiona Pues mira Un año Ahí metiéndole Engordándole Viene bien Yo creo que fue Hace dos o tres semanas Ya había vídeos De él entrenando Cinco contra cero O sea Sin contacto Ninguno Cinco contra cero Pero ya estaba entrenando O sea que lo que tú dices Ángel Posiblemente Si fuera Oklahoma Estuviese jugándose La primera plaza La segunda plaza Pues posiblemente Estaría jugando Seguro Estoy convencido Que sí Eso pasó en su día Con Benzimo Y con algún caso De estos Pero lo que tú dices A lo mejor es mejor Forzar la estructura física Del jugador Entrenarle durante un año Contigo Y el año que viene Ya veremos Creo que Oklahoma No tiene prisa No Por eso Este año Mira Si saca Un joven más Pues mira Más donde elegir Yo con Oklahoma Que la voy a ver Oklahoma Bueno Yo llevo un 6-4 Que no está mal Bueno Entonces Filadelfia Y Milwaukee ¿No? Primero Como siempre Sí Eso yo creo que Sin discutir Como siempre Astorip Astorip Sí De momento Los 3-4 Primero Un poco Nos hemos movido Hasta ahora Sí